¡Ten un buen día, Linus! ¡Linus y su tonta manta! ¡La cargarás por el resto de tu vida! ¡No es verdad! ¡Tengo mucha fuerza de voluntad! ¡Podrías dejar esta manta ahora si quisiera! ¡Está bien! ¡Veamos! ¡Déjala hoy! ¡Ahora! ¡Veremos si la puedes dejar por dos semanas! ¿Dos semanas? ¿Eso es todo? ¡Claro que puedo! ¡Solo dos semanas! ¡Será fácil! ¿Cuánto tiempo es dos semanas? ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! ¡Viva un sustituto! Creo que esto llegó demasiado lejos, Lucy. ¡Más te vale abrir el armario y darle a Linus su manta! Supongo que tienes razón. Dos semanas... ¡Dos semanas! Doblaje por Candianita Vink Studios Doblaje por Candianita Vink Studios